Música Qué alegría estar con ustedes, soy el Padre Manuel Ordóñez, Director de Medios de Comunicación de la Diosis de Pasto. Quiero invitarlos a hacer una pequeña reflexión. Bien, ya en el capítulo 17 de San Juan, nos habla de tres términos, que es la despedida, el agradecimiento y el pedir. La despedida. Jesús ya sabe que tiene que volver al Padre y quiere despedirse de sus compañeros, de aquellos discípulos, amigos, que a lo largo de un tramo de tiempo caminaron con él, lo acompañaron y fueron los grandes seguidores del gran maestro llamado Jesús. Entonces, ¿qué se hacen los discípulos? Los discípulos de parte de Jesús reciben especialmente la despedida. Se despiden por Jesús porque tienen que volver al Padre. Pero esa despedida también Jesús nos enseña que debemos hacerla desde el agradecimiento. Gracias te doy, Señor, Dios Padre, todopoderoso, porque esto se los ha ocultado a los sabios y entendidos y se los ha revelado a los inocentes, a los humildes y a los pequeños de corazón. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Es el mensaje de Jesús. Es ser una persona agradecida por todos los momentos de dificultad, de problema, de angustia que en su largo vivir pudo tener. Es el agradecimiento de todo hombre, de buena voluntad, de todo hombre generoso y bueno. Y después del agradecimiento viene la petición. Nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, dice, no pido por el mundo, pido por estos. O sea, por los discípulos que Dios Padre le ha entregado para que Él empiece a hacer la obra de salvación, la obra de redención, la obra de liberación. También nosotros les invito para que cada día nos despidamos bien de nuestra familia. Puede ser la última vez que nos podamos encontrar. También quiero invitarle para que nosotros, a la vez que nos despedimos de nuestros seres queridos, también en la segunda palabra. Tú y yo podamos vivir bien este mensaje de agradecimiento. Solamente las personas que son de Dios son capaces de agradecer. Y la tercera palabra, que es pedir al Todopoderoso que nos siga bendiciendo y nos siga iluminando. Que el Dios de la amor y la misericordia te bendiga hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.